Hola, ¿cómo están? Soy el señor Agarrobo, estamos en Minecraft, en la serie de Skyblock. Estamos acá, en el último episodio, nos morimos, porque la nieve traicionera del barco, yo no me acordé, no me di cuenta que la nieve, esa nieve se traspasa, no es un bloque de nieve común, la nieve se suelta, y bueno, me caía el vacío, pero hay algunas cosas que tenía encima, pero la verdad es que no era la gran cosa, por suerte, porque en el barco había cosas, pero la verdad que no eran tan útiles, lo más útil en el barco es la madera, que no había juntado tanto, así que volveré, y tendré más cuidado para no caerme, y sacaré toda la madera que pueda. Bueno, antes de seguir, les recuerdo que pueden suscribirse al canal totalmente gratis, si les gusta mi contenido y dejarle like al video me ayuda mucho, así que gracias. A ver, estamos en Skyblock, a ver, ¿qué teníamos acá? Podemos hacer el portal, pero no lo voy a hacer todavía. Eh... Necesitaría más piedra. Me gustaría tener un lugar más grande también para estar... y trasladar esto, pero tengo un problema, que no tengo madera también, eso es un problema, no tengo árboles. Entonces, eh, tengo que encontrar un lugar donde, porque el árbol que tenía yo acá, es que... se quemó, mágicamente se quemó. Así que bueno, esto quizá acá es por las dudas que venga un... un fantasma, se llaman, los que vuelan, eh... para estar acá, que no me tire o algo así, así que me quedo acá. Eh... después lo saco y tendré que hacer alguna casita o algo mientras... Bueno, cuando estamos en la mitad de la noche, lo que voy a hacer es picar un rato. La verdad debería haberlo hecho antes, para que no sea tan tedioso, pero me olvidé. Así que vamos a picar un poquito acá, no pasa nada. Mientras, les agradezco mucho por el apoyo de esta serie. Porque los dos videos... Los dos últimos videos han tenido muchas visualizaciones, así que muchas gracias. Gracias por los comentarios que me han puesto por ahí. Gracias por los likes. Cada video que se vea más y se... Y cada video que se le dé más like... Es... Un... Digamos... ¿Cómo puedo decirlo? Una... Es un apoyo importante al canal, porque... Entre más likes le den a un video, más se comparte... Más YouTube lo publicita, digamos, eh... Lo... Lo pone más fácil para que se encuentre, para decirlo simple. Y entonces más gente lo ve... Y eso ayuda a que el canal crezca. Así que gracias. Tengo que ver después... Sé que tengo que poder hacer el portal del Nether con... Prendiendo los fuegos con... Con lava, pero... No me quiero arriesgar. Porque si encuentro... Otra forma más práctica, sé que se puede, pero no quiero... No quiero... No quiero cometer el error... De desperdiciar el único balde posible de... De lava que exista. Así que prefiero... Esperar. Porque en el este skyblock hay otras cosas por ahí... En el... Por ahí... Que yo pueda llegar y... Y sacar cosas que capaz que me sirven. Es más, en realidad también... No sé si se ve... El catalijo lo perdí, eso es un problema. Ese sí que... Eso era... Creo que lo más... Una de las cosas... O lo tengo acá... No, lo perdí cuando me caí, va. No importa. Eso está bueno tener, pero ya está. No sé si lo veo ahora... Pero es por allá abajo... Hay un portal... Al nether de esos... Como ruinas... Y hay cofres ahí... Puede haber algo interesante... El tema es llegar ahí... Creo que la forma práctica... De llegar ahí es con... Está muy abajo... Está... Es con bajando mucho... Y... Con drill para abajo... No se puede... Entonces... Bueno... Capas que sí se puede... Los trade hard capas que lo hacen... Pero... Lo más práctico es con agua... Y no voy a sacar esa agua... Para usarla en eso... Le basta que no tenga un... Una posibilidad de generar agua infinita... No lo voy a hacer... Bueno... Con 60 estamos bien... Creo... Lo que voy a hacer es... Tengo más acá... No... No tengo más acá... Voy a agarrar una parte para hacer esto... Quiero hacer esto... Así... Aunque sea un desperdicio... Pero es que... No me gusta cómo queda... Porque quiero hacer un lugar un poquito más... Normal acá... Ahí... Voy a sacar... Esto se va a caer... Se cayó... Voy a... Me encantaría sacar... Tierra... Sin que... Explote nada... Ahí está... Eh... Esto lo guardamos... Un segundo... Voy a... Sacar esto... Y vamos a hacer una pequeña casita... Un poquito mejor... Un poquito mejor... Nada más... Más alta... Provisoria... Después... Cuando haya más materiales... Haremos algo un poco más interesante... Es así... Esto es skyblock... Hay que improvisar un poco... Después... Esto lo trasladaré... Y lo haré de otra forma... Ponemos esta acá... Y... Así... Pon esto ahí... Guardo esto... Y me voy a hacer... Y me voy a hacer... Mmm... Hacha... Y me voy al barco... Guardamos todo... Guardo el pico por las dudas... Me voy solo con el hacha... Sí... Esa de allá... Que se ve chiquitito... Es el portal... Se... Tengo que explorar... Explora... Oh... Explorar... Un poco más para allá... Porque creo que hay una cabaña de bruja... Hay cosas por todos lados... Pero bueno... Primero lo primero... Encontré el barco... Que me da mucha madera... Y vamos... Allá... Voy a correr un poco... Si... No había hecho una escalera para subir... Porque no... Porque no la hice... Porque me caía antes de volver... Así que bueno... Estamos acá... Ahora... Con mucho cuidado... Vamos a empezar a sacar algunas cosas... Lo que tengo que evitar es... Lo que tengo que evitar es... Caerme... Así que voy a... Quiero sacar esta nieve de acá... Que es la nieve trampa... Ven... Que este podes meter adentro... Pisé uno de esos y me caí... Así de simple... Esto... Bien... Uy... Que peligroso esto... Esto... Pisé exactamente esa de ahí creo... Acá no hay nada... Porque ya lo había sacado todo... Falta... Poisono... Foisono... Ok... A ver... Ah, es cierto... Que acá había panales... Es... Esto es... Esto... Mmm... Este panal, para sacarlo, me acuerdo bien, lo raro que no están las abejas, antes esta bañera no están, eso pisé, miren encima de la mala suerte, miren el único hueco que hay, eso pisé y me caí en la partida anterior, ahora está nieve, increíble. El panal lo voy a dejar, para no, hasta que no esté seguro, lo dejo ahí. Voy a sacar toda la madera que pueda, esto vacío, vacío. Gracias. 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 A continuación, voy a hacer un caminito hasta... Por acá, para sacar esto, y voy a hacer otro, es que no, voy a tener que hacer una mesa de crafteo, porque necesito esto, para llegar ahí, al otro tronco, ok, bien, uy, acá hay más, es que el tronco es, cada tronco son cuatro de madera, así que es, no puedo desperdiciarlo. No, amiguito, ¿qué es? Esto tiene, uy, esto es una esponja con agua, uy, 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 un segundo. Voy a usar un par de bloques más acá, quiero tapar esto, que no, no quiero que se caiga nada. No estoy seguro de cómo sacar esto, no quiero que se rompa. Se me va a romper el hacha. Y se me rompió. Ok, esto es una esponja con agua. Esponja húmeda. Ok. Venga acá. No me acuerdo cómo funciona, eh. Tengo que ver cómo funciona, no me acuerdo ahora. Vamos a cuidadosamente subir. Y tendría que subir para allá. Bueno, estaría bueno hacer una escalera. Bueno, en realidad podría ser. No me acuerdo. No. 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 Hago escaleras y voy a hacer, no quiero usar tanto de esto, pero bueno, no me queda opción. Ahí está. Todavía hay un montón de madera ahí, así que puedo sacar tranquilamente. Bueno, tengo que aprovechar estos troncos para hacer también carbón. Para hacer más antorchas, que me quede sin. Tenemos bastante madera. Tenemos la esponja. Y tenemos un zombie allá adelante. Ya moríte de una vez. Encima no tengo arma, no tengo nada. Bien. Y allá se generó un creeper. Hijo de puta, amigo. A ver, prefiero que explote por acá y pueda reconstruir eso. Pero ahora mismo no. No. Porque tengo tantas cosas encima que prefiero no morir en el intento. Quiero guardar todo y después. Sí. Porque si no, esto desperdiciará un montón de cosas. Acá no tendría que esponjar nada porque hay luz. Ok. Guardamos todo. Ni, 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 ni. La esponja también. Quiero ver cómo funciona. Ya que estamos acá, vamos a ordenar un poco. Quiero comprobar que no aparezca ningún bicho. Pero no, está bastante lejos. Bien. Madera por acá. Ya que estoy. A ver, esto no tenemos nada. Voy a agarrar la mitad de esto y algo que sirva para quemar lo que sea. Las escaleras. Me agarró el pico. La madera la ponemos por acá. Tengo otro cofre. Voy a tener que hacer igual otro cofre después. Esto es madera. Lo que es piedra y eso lo ponemos de este lado. Acá. Esto acá abajo, esto acá. La obsidiana por ahí. Debería plantar también después. La nieve ahí. Bien. Tenemos tres de estos. Así que lo que vamos a hacer es... Antorchas. Ponemos el palito por acá. Podría comer esta rodajita de sandía, pero parece que va a ser en vano. Me va a dar muy poco. Me va a dar muy poco. Así que lo que voy a hacer en realidad es terminar el video de hoy. ¿Por qué dejé en el huequito ese? Bueno, da igual. Entre no spawné nada acá arriba. Que sería lo... Sería lo increíble, ¿no? Spawné a un bicho acá arriba. Ahí está. Bueno. Eh... Dejamos el video de hoy por acá. Espero que les haya gustado mucho. Es... Y si es así, pueden suscribirse al canal gratuitamente y dejarle like al video. Eso me ayuda muchísimo. Así que... Gracias. Seguimos en el próximo video de Skyblock con más. Vamos a ver. Tengo que seguir yendo al barco. Es el... El... El objetivo principal porque hay muchísima madera que me va a servir. Eh... Tengo que ver cómo funciona bien la esponja. A ver si se puede sacar agua. Porque ya está húmeda. Porque la esponja hace que se puede agarrar agua. De ahí. Así que... Si esa esponja tiene agua. Y la puedo usar. Ya tenemos agua infinita. Lo que voy a hacer. También creo que la próxima. Preparar un poco más. Tener mucha cantidad de piedras. Y puedo hacer una plataforma... Un poco más grande. Eh... Tal vez... Pueda ya sacar esto de acá. Y ponerlo en otro lado. Con otra... Otro tipo de... Generador. Que funcione igual. Pero tiene otra forma. Eh... Y sacar la tierra esta. Así que bueno. Ya veremos cómo sigue. SkyBlock. Nos estamos viendo. Así que... En los próximos videos. Hay un par de series nuevas. Como la de OneBlock. Así que... Atentos al canal. Síganme también en Instagram. Como... Elseñoralgarrobo. También estoy en Twitter igual. Así que... Pueden seguirme ahí. Voy subiendo novedades del canal. Cuando hay video nuevo y eso. Así que... Nos estamos viendo pronto. Chau. Chau.